Bueno, de vuelta al barrio. Y que algo les quede claro. Que de aquí no nos mueve nadie. Ya terminaste, oye. Los pies me están matando, me muero el cansancio. Mamá, este es un momento supremo, por favor. Bueno, ya. Díganme, por favor, que recapacitaron y vendieron la casa. Lo último, lo último que voy a hacer en esta vida es venderle la casa a ese idiota. ¿Te peleaste con Miguel Ignacio? Ese tipo es un malcriado, nos ha insultado a todos. Se cree porque tiene plata. Sí, pero nosotros le demostramos que somos una familia unida, ¿sí o no? ¡Sí! Y que juntos podemos lograr cualquier objetivo. ¡Sí! No tendremos dinero, pero nos tenemos a nosotros mismos y eso es lo que vale. ¡Sí, eso es por nuestra familia! ¡Hip, hip, hip! ¡Rá! ¡Hip, hip, hip! ¡Rá! ¡Hip, hip, hip! ¡Rá! Mamá, tengo hambre. Bueno, ya saben que somos una familia, pero ya les dije que cada quien baila con su pañuelo también, ¿no? Por si acaso. Eres un ejemplo de hijo. Madre de eso, ahí estoy con la justa, se entiéndeme también, pues. ¡Ahora que me acuerdo! Ay, papá, por favor, tú nunca te acuerdas de nada, así que no vengas a contar tus historias. ¡La gallinita! ¡Esa gallinita que me regaló mi vecino, pues! ¡Ay, se se partió! ¡Ay, se se partió la gallinita! ¡La gallinita! ¡Podemos cocinar! ¡Eso! Sí, bueno, este, hay un problema con la gallinita. Sí, un problema con la gallinita. Es una gallinita que estaba en una cajita, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Se escapó de la cajita, se escapó de la cajita y de ahí se fue a la azotea. Y de la azotea se fue a la calle con rumbo desconocido. El colmo. ¿Cómo puedes negarle un plato de comida a tu madre? ¿Qué es eso que cada uno baila con su pañuelo? En cambio, mi luchito era otra cosa. Nunca dejaba que gastemos ni un sol. Mamá, mamá, entiende que no tengo plata. Me acabo de quedar sin chamba. Claro, ¿cuándo no? Taramana, irresponsable. Ya, pues, mujer. Deja tranquilo al pepito. Si no tiene plata, no tiene plata, pues. Gracias, don Gilberto, gracias. Eso sí, cuando consiga trabajo seguro nos va a invitar a todos, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, hagamos una recolección de dinero. Sí. Claro, está bien, parece muy bien. A ver, ¿cuánto tienes? No tengo nada. No llegamos ni a diez soles. Ni para medio pollo en la brasa. Ay, pero yo puedo preparar una sopita. Ay, sí, por favor. Perdón, perdón, el gas se acabó en la mañana. Ay, yo no. A veces en esta vida, Jaime, no se puede comer todos los días.